A raíz quizá de la empresa que tenías ahí en la zona franca, tú estuviste o presidiste ahora la Asociación de Jóvenes Empresarios. Sí, sí, sí. ¿Eso lo montas tú o cómo es eso? Sí, sí, sí. La fundamos en el año 98. En el año 98 fundamos la Asociación de Jóvenes Empresarios y estuvimos cuatro años con la asociación. Después siguieron otros presidentes y la verdad es que siempre hubo un hueco ahí porque el problema de los jóvenes empresarios es que el que comienza y tiene una actividad empresarial y es joven y quiere tener arrojo, se enfrenta a muchos problemas. Si no eres el hijo de papá, claro. Los jóvenes empresarios no son los niños de los empresarios de Barriga y Puro. Los jóvenes empresarios son la gente que nace del conocimiento, que va a la universidad en los años 90 y 2000 y que necesita buscar su propio futuro y tener iniciativa para plantear, para cambiar un poco su modelo, no ser un demandante de empleo, sino de emprender una iniciativa, creer en ella y luchar por ella, de crear mi propio futuro, construir mi propio futuro de manera emprendedora. Es una actitud diferente. Y en aquellos años, fue unos años de nacimiento del movimiento emprendedor, marcamos distancia con la patronal, ideológicamente hablando también. Eso me costó tener que salir de aquel tinglao. Pero bueno, la verdad que nosotros creíamos que el hijo del obrero tenía derecho a ser empresario, a construir su propio futuro, a ser autónomo, con formación. Es un cambio generacional en la figura sociológica del emprendedor. Es una transformación, no es la procedencia del gran capital, sino la iniciativa de alguien con conocimiento y con destreza de crear su futuro. Es un paradigma diferente en la sociedad y no es una nueva clase empresarial. Con ese discurso planteamos la Asociación de Jóvenes de Empresarios y la verdad que transformamos la idea de 0 a 200 en aquellos años. Yo me decías antes que tú eres de Cádiz, pero estuviste mucho tiempo viviendo en Jerez, ¿no? Sí, yo soy de Cádiz, lo que pasa es que he vivido en Jerez y en Sevilla, en las dos ciudades. Porque me casé con una jerezana y después porque estuve mucho tiempo trabajando con el negocio en Sevilla. Pero nunca he dejado de venir a Cádiz, mi madre es de la calle Acacia. Me quiero referir que yo soy de Vallablanca, pero no soy de Ciudadanos. No eres Ciudadanos. Me refiero a que... No, estos cordositos aquí son muy de Ciudadanos. Todavía una purserita... No hubiera falta. Una purserita así de español o... De español. ¿Tú tienes cuenta en español? Hombre, claro. Entonces, el hecho de que te vayas a Jerez, porque tú estuviste unos años viviendo allí en Jerez. Sí, viví en Jerez y viví en Sevilla, pero nunca dejado de pertenecer a la ciudad. Claro, porque yo soy de Cádiz, mis padres, toda la vinculación, mis hermanos y... ¿Y tu familia que eran armadores de buques de pesca? Claro, mi padre, mi abuelo, mis tíos... ¿Tu apellido el vasco? Sí, sí, vasco. Y mi padre está criado en Ondarro hasta los 15 años, ¿no? Una localidad muy averchale y muy peligrosa en la época, en los años 90, ¿no? Y mi padre, mi abuelo y mis tíos son armadores vascos venidos al Cádiz del año 25, el principio de los años 20, y como armadores de la pesca, que la pesca en los años 40, 50, en la ciudad es un sistema cultural y genera una riqueza importantísima en la ciudad, hasta que llega la crisis del sector pesquero de los años 80 y ya se caen todas las matrículas de barcos, ¿no? Pues cada altura es importante en la ciudad, ¿no? Y mis padres, pues teníamos barcos y hasta que en los 80 desaparece el negocio pesquero, ¿no? Pero bueno, yo tengo en mi cabeza y en mi alma la sensación que la primera bronca que me ha hecho mi padre fue por no saber limpiar bien un lenguado en la mesa de la cocina de mi casa, ¿no? O sea, la sensación de lo perecedero, de lo fresco, como algo vital para la vida. ¿Esto está fresco? ¿Esto no lo está? Eso es una psicosis en mi casa, ¿no? O sea, eso es... Mi padre me ha inculcado eso, mi abuelo, y eso es... Y después de ir a las churis de toda la vida, a todas las celebraciones, de la comunidad váscara, siempre vinculado, y yo muy vinculado también al norte, con primos, con tíos... Pero ya no tiene la empresa, ya no hay empresa familiar desde el caso. Ya no hay empresa familiar. No, no. Se ha aparecido en los años 80. Se ha aparecido como más de la mitad de la flota pesquera del Cádiz de los años 80, que se fue a pique. Y luego, José, tú también tuviste una época, no sé ahora, muy inquieta, de mucha inquietud política, ¿no? Empezaste en Jerez, tu inquietud política, en el ámbito del Partido Socialista siempre, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre. La verdad es que yo ya, aquí en la facultad, cuando era delegado de alumnos, estaba cerca de la organización, cerca, simpatizando, y después militando, y como delegado de alumnos, y después yo no, la ficha de militante la tenía en Cádiz, después la tuve en Jerez, después la regresé a Cádiz, una militancia latente siempre tuve. Luego pasa que aquí en Cádiz hace unos años, pues sí hubo, estuvo más efervescente, ¿no? La actividad, ¿no? Pero siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Y la llevo dentro, ¿no? La llevo dentro de... ¿Ahora militas en el Partido Socialista? Ahora mismo no milita en el PSOE, porque he llegado a la conclusión de que ser socialista no significa ser militante en el PSOE, o sea, que son cosas diferentes, ¿no? Y hay una reflexión que me hizo pensar mucho hace cinco años, y es que me di cuenta, en el partido hay gente maravillosa, en el Partido Socialista, yo creo que es una cuestión de compromiso y de pertenencia a una organización, ¿no? En la organización hay gente miserable y gente valiosa, ¿no? Y además yo creo que esto es como participar en la política griega, o como en la comunidad de vecinos, ¿no? Hace falta que la gente se tome la molestia de participar en una organización política que representa a todos, ¿no? Y sabes lo que es eso, tú también tuviste tu experiencia. Yo creo que esto es algo maravilloso, ¿no? Para una experiencia personal y vital increíble. Pero a mí hay algo que me dolió mucho en mi pertenencia al PSOE, y es que, bueno, tú ya sabes que te creas enemigo, hagas lo que hagas, eso es inevitable, ¿no? Todo el que hace algo, José, salvo que tú seas como un ficus, estoy en un rincón esperando a que te rieguen, ¿me entiendes? En cuanto tú haces cualquier cosa, pues te granjea enemigo. Aquel que ve peligro a su silla, aquel que no le gusta lo que tú haces, aquel que le dejas en evidencia porque tú haces algo, él no ha hecho nada de que... Es inevitable. No es la política, es la vida, ¿no? No, pero yo me acuerdo que alguien me dijo, en política nadie se preocupa por hacer cosas por los demás, ¿no? O sea, la política es tan cainita, ¿no? Y llega un momento de envilecimiento de la política en que a mí me estaba consumiendo tóxicamente hablando, ¿no? Y digo, necesito un respiro, necesito un respiro y una tranquilidad, ¿no? Y guardo grandes amigos porque la considero mi casa, ¿no? Y amigos y grandes enemigos, ¿no? Formidables enemigos, ¿no? Maravillosos, ¿no? Y además la verdad es que tengo una buena sensación, ¿no? De mi pertenencia al PSOE durante aquellos años y la verdad es que yo invito a que la gente participe en política, ¿no? Que es la mejor forma de relativizar muchas cosas, ¿no? Porque vosotros montasteis una especie de grupo... Grupoúsculo, mejor. Grupoúsculo. Dentro de la agrupación local teníais un grupo y hacíais cosas así un poco corrosivas, ¿no? Sí, sí. Que no... Yo creo que los partidos ni estaban ni estaban preparados para aceptar eso, ¿no? La verdad es que fue una época en la aparición de los blogs y la información rápida en internet. Nosotros nos dimos cuenta rápidamente de que la estructura del partido no permitía la democracia interna, a pesar de que se alardeaba de ello, digo, bueno, si aquí solamente se puede hablar una vez al año en una asamblea, nosotros tenemos necesidad de discrepar y de debatir, ¿dónde lo podemos hacer? Porque internet nos lo ofreció en bandeja. Y entonces abrimos un debate en un blog, un blog perseguido en aquella época, expedientado. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo ahora, pero yo recuerdo que fue muy divertido, ¿no? No fue tanto corrosivo como de salud democrática en la organización. Me refiero a aprender a discutir tolerando la opinión diferente o del contrario, no se estaba habituado porque las organizaciones políticas son más jerárquicas de lo que aparentan a nivel interno. Son estalinistas, son piramidales. Claro, nadie se había atrevido simplemente a, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Y como no me das la oportunidad de hacerlo en la asamblea, porque me convocas una vez al año, vamos a hacerlo además de manera un poco divertida, ¿no? Esto fue lo que hicimos. Yo me acuerdo que en aquella época yo venía de la radio a compartir muchas tertulias contigo y con los compañeros de Radio Cádiz. Me acuerdo además que tú y yo hemos pasado por caminos del desierto, nos hemos peleado en los blogs, tú estás enfadado conmigo, me has criticado en las radios, en el resto y después, bueno, aquí estamos porque también hay que relativizar la vida, ¿no? Pero en aquella época fue yo, la verdad, estábamos contestando, éramos la oposición de la oposición, era una ridiculeza, absurda. Pero como lo hacíamos con colmillo también y con ganas de discrepar, pues la gente que tenía su posición de poder no quería perderla, ¿no? Entonces aquello fue una experiencia divertida de discrepancia con el poder establecido, ¿no? Tuviera quien lo tuviera, pero en este caso nosotros queríamos que teníamos la razón de contestar a un partido que llevaba 20 años en la oposición y que debía de cambiar. Porque además hoy en día pues yo tengo una buena relación con Chiqui Pérez Peralta y con Paco Cabañas, pero bueno, aquello fue divertido. Porque tampoco los que estábamos pretendíamos, no ambicionábamos una posición, ¿no? Estas cosas son así, ¿no? Pero bueno, fue algo divertido y guardo buen recuerdo y mucho cariño de gente. También era porque tú siempre, aunque digas que no, tú tienes espíritu provocador o digamos el ansia de la originalidad, por decirlo de alguna manera. Y claro, si uno está dispuesto a asumir el riesgo de ser original y decirlo, eso genera, inmediatamente genera polémica, genera controversia y por tanto, y por tanto, audiencia. Es decir, claro, es decir que si vosotros hubierais sido un grupo que opina, aunque fuera en internet, es decir, que ahora la gente pone en su Facebook, Juan José Araújo, por ejemplo, que es de los más activos del PSOE en Facebook, ¿no? Larga sus babetones, pero claro, si te leen 100, pues claro, ¿qué importancia tiene? Claro, vosotros, entre el espíritu, aunque tú no lo quieras decir corrosivo, como quieras, es decir, espíritu provocador y tal, ¿no? Ven conmigo, Fernando. Pero bueno, tú sabes lo que yo te quiero decir, eso que provoca, por eso me decía tú, es que tú eres no sé cuánto, ¿qué provoca? Provoca que sea interesante, yo, a mí me ha pasado siempre, José, te reconozco que yo creo siempre que lo peor en esta vida, sea lo que sea, lo que te dediques, es aburrir al personal. Sí, totalmente de acuerdo. Como tú aburras al personal, juegue al furbo, pintes, seas músico, te dedique a la política, al periodismo o a la gastronomía, da igual. Como tú aburras al personal, es para que te tiren por los bloques. Entonces, claro, tú has tenido siempre ese punto de echarle el picante a las cosas. Y entonces tú, claro, eso que te provoca, pues te provoca que la gente, hasta aquellos que te critican, normalmente los que más te odian son los primeros que te ven, ¿no? Es decir, que tú lo verías en aquella época que todos aquellos que se encendían contigo y se les ponía la avena estas ahí a punto de estallar, lo primero que en cuanto tú ponías algo, estaban ahí a verte, ¿no? Aunque sea para flagelarse. Y este hijo de puta lo que ha dicho y no sé cuándo, no sé qué, ¿no? Y yo me acuerdo, Fete, yo recuerdo, yo creo que no te lo he contado nunca, yo entonces estaba de presidente de la asociación de la prensa en viaje de esto a Madrid y coincido con Juan Cornejo, a quien se le había encomendado abrir un expediente o instruir un expediente, yo no sé si es expediente, igual no, era expediente, ¿no? Disciplinario. Claro, es decir, que yo me acuerdo que él tenía la responsabilidad de llevar a cabo como haceros un juicio a vosotros, ¿no? Y me acuerdo hablar con él porque me lo encuentro en Barajas, es decir, estas cosas que va uno a Madrid, va y viene el día y él era senador de entonces, ¿esto cuánto hace de esto? ¿Siete años? Ocho años. Ocho años, ¿no? O sea, ya Juan era, dedicaba a esto, ¿no? Como ahora, ¿no? Entonces era secretario de organización de la ejecutividad provincial, ahora ha ascendido en el escalafón, ¿no? Y entonces, y él me decía, la había encargado no sé cuánto, no sé qué, y yo digo, bueno Juan, ¿qué vas a hacer con esto? Porque claro, aquello se convirtió en un drama en el PSOE, pero en una noticia habitual de los medios de comunicación, ¿no? Nacionales también. Entiende que vosotros en un grupo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 40 o 50? ¿Cuánto veréis? Sí, por ahí, por ahí está la cosa. Y entonces, claro, era una cosa muy sorprendente, y decía, y me pregunto, yo me acuerdo aquella conversación con Juan andando por Barajas, que yo me iba a enchufar a los taxis, ellos tienen unos taxis que los llevan y tal, y le digo que yo, pues llámame al centro, y me ahorro yo ir para allá. Entonces, y hablando con él y tal, me dice, bueno, ¿qué hacemos? Me preguntaba él, y le digo, Juan, ¿y para qué le deis tanta importancia a estas cosas? Digo, es que le deis importancia a lo que no lo tiene. Que hay una gente que no sé cuánto, no sé qué, bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Entiende? Eso es el efecto Streisand, casi, ¿no? Es decir, que tú pretendes acallar la voz de alguien, pues en ese momento magnificas el impacto de aquellos, ¿no? Digo, yo, si tú me aconsejas, pues déjales que hablen, a ti qué más te da, ¿no? Digo, vamos, yo tú sabes, yo no me dedico a la política ni nada, sino que me parece bien que la gente anime el cotarro y muevan un poquito el árbol, aunque cuando mueve el árbol caigan unas cuantas peras o bellotas o lo que coño tenga el árbol, ¿no? Pero mover algo y tal, ¿no? No sé, al final en qué acabó el expediente, ¿no? No, el expediente fue lo que nos catapultó a la fama, porque claro, si no hubieran querido instruir expediente, hubiéramos pasado la irrelevancia por el camino del tiempo, pero claro, cuando se obsesionaron con nosotros… Claro, efecto Streisand, claro. Claro, claro, es muy sencillo, es una ley muy antigua, pero ¿qué ocurre? Hay una serie de personas que se asociacionaron al máximo con nosotros, entre ellos Fran González, que entonces era secretario de organización con Chiqui Pérez Peralta, y yo me acuerdo que fuimos a una notaría porque estaban haciendo pantallazos diarios de nuestro blog y levantando actas notariales diarias para instruir el expediente. Hay que estar aburrido, ¿no? Para hacer esas cosas. Claro, aquello convirtió aquello en una cosa absurda y local. Yo me acuerdo que nos entrevistó Carlos Herrera a nivel nacional, unas cosas que nos llamaron a Madrid y fue una cosa… nosotros nos divertíamos porque no caíamos en cómo pueden cometer estos errores, ¿no? De no aceptar la tolerancia. Yo creo que también, haciendo ya una visión ya lejana de aquello que ocurrió y nostálgica, y es que las organizaciones y las ciudades, cuanto más pequeñas son y más irrelevantes son las ciudades, el rango ciudad o el rango partido, más intolerantes es aceptar una opinión diferente. Esto es una cuestión de… y costaba trabajo aceptar la crítica. Si además le echaba un poquito de guasa, un poco de colmillos, que son las cosas que yo aprendí contigo, pues entonces, claro, ya… es que eso fue el… ¿Te da la audiencia? Claro, me da la audiencia. Y después, en todo esto, fue el cambio de Chávez a Griñán. Griñán sacó partido por nosotros, nos quitó el expediente. Claro, fue una circunstancia política de aquel entonces, fijaros, estamos hablando de otra época, y la verdad que todo fue mirado desde los ojos de hoy, algo… vamos, de cual tengo muy buenos recuerdos y fue algo muy divertido, mucha gente siguiéndonos, y la organización no estaba acostumbrada a tener a un grupo que opinase diferente, ¿no? Estaba acostumbrada a que el que levantara la mano se integraba en la ejecutiva y ya estaba el problema resuelto, ¿no? Pero cuando decían, no, no queríamos integrarnos, no queremos… esto sonaba a una parte ahí complejo, raro y divergente, pero bueno, la verdad es que es verdad que la política tiene este tipo de circunstancias y yo creo que lo inventaron los griegos, nosotros no vamos a inventar… También a lo mejor os pasó que en aquel momento de mucha ebullición la bronca partidaria, ¿no? Sí, es cierto. O sea, que estaba, pues fue al poco, Cabaña cesa a Cornejo. Efectivamente, sí, sí. Así que ya había una semilla de discordia, que en el momento Cabaña se hace pizarrista. Efectivamente, sí. Y ya Cabaña termina cesando a Paco Aido… Efectivamente, una bronca de Paco Aido en el Palacio Provincial, buenísimo también, Corleones, sí, sí. Hoy ya no ocurre nada porque el susanismo lo ha tapado todo. Claro, eso te iba a decir que ya… El susanismo ya ha convertido esto en una religión, ¿no? Y entonces, claro, ya no hay debate, no hay gracia, no hay chispa, ¿no? En la política… Pero tú sigues teniendo esa inquietud política, ¿no, José? A ti te gusta la política. A mí me gusta la política… Ahora mismo como observador. Como observador me refiero, me gusta el arte de lo imposible, ¿no? La habilidad, el discurso, la traza de la reflexión, la posibilidad de influir. Lo que pasa es que, bueno, me gusta pero lo llevo dentro y… Pero, bueno, yo estoy totalmente volcado en Catas con Arte, que es mi proyecto nuclear y sigo haciendo reflexiones en la prensa a través de la sección del diario de Cádiz de previsiones gastronómicas de una perspectiva más intelectual, donde lo que pretendemos es vincular en nuestra actividad principal. Pero, bueno, la política es divertida, yo la sigo, leo de bordo la actualidad y… Y eso es algo que va conmigo, ¿no? Que no… Tengo una hija estudiando periodismo, que es la profesión más… Un pianista en un burdel y un periodista son las cosas más futuras. Ya no, José, ahora hay que ser politólogo. Ah, politólogo. Sí, ahora los periodistas estamos siendo expulsados de la escena pública. Antes éramos los grandes mediadores de la escena pública y ahora son los politólogos. Sí, sí. Ahora el jefe de opinión del país es un politólogo, las tertulias de la ser o de las teles. Fíjate que ahora está súper de moda las tertulias. Cuando nosotros estábamos había dos tertulias y nadie nos prestaba, no hacía ni puto caso, ¿no? Nadie, nadie. Ahora está todo el mundo enchufado las tertulias y tú hablas con cualquiera y te preguntan, oye, pero Eduardo Indas dónde trabaja, pero Maruenda no sé cuánto. Todo esto se han convertido. Bueno, de hecho, las tertulias son el germen de un sentido político. Podemos es un fruto de la tertulia de la sexta, claro. Está encumbrado. Pero Podemos tiene otra posición diferente. Al final ve gente con cierta posición académica, con formación, independientemente que después vas al plano local y ya no tienen nada que ver. Tienes algún politólogo en el ámbito local, ¿no? Sí, los mil politólogos locales, de sobremesa. Eso también. Pero es verdad que una de las cosas que más me preocupaba en la organización cuando estaba era una cosa que decía Pepe Griñán, que decía que el gran fracaso del partido era que personas que venían del fracaso escolar iban al coche oficial. Un partido que había sido el transformador de la educación pública en este país estaba encumbrando a personajes que representaban a todos de una posición así. Es gracioso que dijera eso Griñán y luego nombrara a Susana Díaz su sucesora, porque aquello que Griñán criticó luego lo puso en práctica, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. O sea, que una mujer que venía del fracaso académico... Entendiendo como fracaso, estudiar la carrera en diez años, dices tú, ¿no? Bueno, es el caso de Susana, y no ejercerla en la vida. Y no ejercerla. O sea, que... Es que hay otros que no la han acabado siquiera. Ya, 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 también, también, también. Que no significa nada, pero están... Claro, claro, yo siempre decí que muchas veces que discuto yo con la gente de este asunto digo, mira, no es imprescindible dedicarte a la política tener una carrera. Una vez que tienes una carrera estás más capacitado, porque la universidad te ayuda a la comprensión de la complejidad de la vida intelectual, y la política es un mundo de ideas donde confrontan ideas, y la universidad te ayuda a eso. Todas las actividades, no solo las humanísticas, o sea, no solo el derecho, la economía, la política o la historia, todas te ayudan a comprender la complejidad de la vida social, etcétera, ¿no? Lo cual no quiere decir que un electricista puede ser un magnífico concejal o hasta hubo uno que llegó a ese ministro, ¿no? ¿Me entiendes? Y que no impide que de repente haya alguien con talento, que no tuvo la oportunidad de estudiar y tal. Pero ya tienes de antemano la formación para poder hacer. Ahora, cuando hay gente que es que no han tenido la más mínima formación, los escuchas hablar y los ves actuar y comprendes por qué no tuvieron ninguna formación porque son incapaces de articular dos ideas, de tener en la cabeza unas soluciones a las cosas, no son capaces de comprender la dificultad y la vida sinuosa de la administración, de que hay que instruir expedientes, de que uno adopta. Es decir, yo también me acuerdo de aquella tontería nada más tomar posesión en la actual equipo de gobierno que dice Adrián Martínez Pinillo, que es politólogo, ¿no? Pero dice, vamos a hacer unas barbacoas sin límite ninguno, donde quiera que se ponga, ¿no? Es decir, esas cosas de... están sesenta y ochistas, ¿no? Claro, inmediatamente alguien en el ayuntamiento, algún funcionario dijo, Quillo, que eso es la suciedad en la playa y que limpiar no sé cuántos kilómetros de playa es dinero, son problemas de seguridad y tal. Eso es lo que te digo, la complejidad a la hora de tomar decisiones porque tú decides esto pero repercute en mucha gente, ¿no? No, no, es que el actual equipo de gobierno tiene esa ingenuidad, esa bisoñez a la hora de plantear las cosas y procedente muchos de ellos de, bueno, personas que no tienen formación política, claro, es que la formación política, el mundo de las ideas y la experiencia orgánica en las organizaciones, que eso sí lo tiene el PSOE y lo tiene el PP, no lo tiene Podemos, nace de gente que no tiene... No se aprende, eso se aprende, ¿no? En dos días. Prefiero a gobernar, eso se aprende, ¿no? Eso es una cuestión de tiempo también, ¿no? Hay gente que no aprenderán nunca, pero bueno. Claro, no, esos ejemplos no salen todos los días. No, pero es verdad que hay una... yo tengo la sensación de que hay mucha gente inexperta, pero yo muchas veces prefiero la inexperiencia con voluntad de construir cosas a la experiencia peligrosa y dañina de otros, ¿no? Que ya nos ha enseñado lo que son, ¿no? Entonces, yo muchas veces a la hora de cambiar mi voto he tenido que reflexionar estas cosas también, ¿no? Bueno... Y yo siempre he pensado, Jorge, cuando llega a la izquierda, el 79, a los ayuntamientos, por ejemplo, no tenían ni idea. Ni idea, es la misma posición que ocurre ahora, todo se aprende, está pasando, está pasando. Entonces, y de ahí, de aquellos que gobernaron en los ayuntamientos salieron ministros, presidentes de comunidades, gente... Grandes líderes. Claro, que empezaron a aprender, claro, aquellos que o tenían formación, tenían inteligencia o ambas cosas, aprendieron la complejidad de la toma de decisiones, cuando uno decide una cosa, las repercusiones que tiene, las reacciones, o no sé cuánto de qué, y fueron aprendiendo. También es verdad que en el 79 éramos todos más ingenuos y ahora todos hemos visto mucho y ya perdonas menos los fallos fruto de la bisoñez, ¿no? Pero ¿qué digo que se aprende? Lo que pasa es que luego ves que alguno que va pasando el tiempo y dice, bueno, este aprenderá. Cuando se pegue dos costalazos, se dará cuenta de... Y tú ves que alguno dice, esto no aprenderá jamás. Nos tenemos que ir, José. Muy bien. Ha sido muy divertido. Mucha suerte en la expansión internacional de Catas con Arte. Contamos contigo en Washington. Una Startup.